Estamos hoy día aquí celebrando una competencia más de mountain bike dentro de la ruta que están haciendo en Chillán Viejo para este tipo de competencia. Es un agrado recibir a tantos competidores que vienen de diferentes comunas de Niuble a competir en nuestra escuela. Nuestros niños están entusiasmados, cada vez ha mejorado más la competitividad de los niños, los profesores están preparándolos de buena forma para lograr metas y lograr resultados positivos. Y vamos a seguir compitiendo y siendo uno de los focos importantes en la comuna para el deporte de Chillán Viejo. Tenemos una delegación de la comuna de Quirigüe, de la provincia de Itata. Somos cerca de 12 competidores, todos estudiantes del sistema educativo. Y esta es una gran oportunidad para los jóvenes que practican el mountain bike de conocer, participar y disfrutar el evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!